Hola, en este gráfico nos piden calcular el valor de x y nos dicen que las rectas L1 y L2 son paralelas. Entonces, ¿cómo resolvemos este tipo de ejercicios? Pues nos vamos a nuestras propiedades y vemos que existe esta propiedad, donde cuando los ángulos forman una escalera y terminan en el contrario, la suma de estos ángulos es igual a 180. Entonces, si vemos aquí, mira, se está formando esa figura. Ahora, esa figura se puede formar por ambos lados. Mira, por aquí se está formando y por aquí también se está formando. Así es que sumamos todos esos ángulos. Aquí será x, x, x. Aquí, recuerda que el que vale son los ángulos que están de este lado de aquí. ¿Sí? Entonces, ¿este ángulo a cuánto vale? Si acá vale 120, este ángulo debe ser de 60 grados para que un ángulo llano, todo este ángulo, recuerda, ¿cuánto vale un ángulo llano? 180. 120 más 60, 180. Entonces, cumple. Bien, entonces, una vez que sabemos que este ángulo vale 60, este vale x y este vale x. Así es que solo tenemos que sumar todos los ángulos que están, como te digo, de este lado y los igualamos a 180. Entonces, tendríamos x más x más x, 3x más 60 y de este lado tendríamos 2x más 2x. Eso sería igual a 180. Entonces, nos quedamos con las x de este lado que serían 5x y aquí nos quedamos con los números 180 menos 60. Bien, este 60, ¿qué pasa restando? Entonces, tendríamos 5x igual a 120 grados. Ahora, lo único que vamos a hacer es vamos a hacer una división. El 5 que está multiplicando va a pasar dividiendo. 120 entre 5 es igual a 24 grados. Y esa sería nuestra respuesta final. En las alternativas, la correcta es la alternativa E. Espero que te haya gustado. Recuerda que resuelvo tareas, prácticas, exámenes. Te dejo mi WhatsApp en la descripción de este video. Chau, chau.